Pepe Urbina, Buso de Cuevas, integrante de Selva Medeltren. Pepe, buenas tardes. Pues, ¿quién miente, Pepe? El presidente dice que no es cierto. ¿Quién miente? Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? No, pues el presidente ha dado ya muchas muestras de deshonestidad. No, no se ha cortado ni un solo árbol. El tren no está pasando por ningún cenote. Definitivamente, todas las veces que él ha ido a visitar la selva y que ha caminado, los kilómetros que unen Playa del Carmen con Tulum y con Cancún, seguramente tiene toda la información para afirmar esto con toda seguridad. Claramente, los que mentimos somos los vecinos que vivimos allí, que estamos esperando que los jaguares y los monos nos paguen nuestras dádivas por protegerlos. Oye, dice hoy el presidente que aseguraron que la cueva de la Dama Blanca se había rellenado de concreto. Es muy triste. La verdad es que nadie dijo que se había rellenado de concreto, pero exponen su ignorancia de una forma ya ridícula. Nosotros, cuando advertíamos lo que iba a pasar, nuestras advertencias eran serias ante un proyecto que todavía no llevaba a cabo los daños irreversibles que han llevado. Ahora, hoy, los daños son reales, que han arrasado con tantos millones de árboles y que están tapando cenotes. Esta gente pone en una foto de la selva arrasada, de un agujero lleno de piedras, y dicen, no, está intacto. Y con esa afirmación reconocen que no tienen la más remota idea de lo que es la selva intacta. Ni tampoco ganas de decir la verdad, de aceptar el error. No, no, no. La verdad ya no tiene ningún sentido. La verdad carece de importancia política, carece de relevancia para la agenda que persiguen. El agujero, Dama Blanca, es uno de los cientos de cenotes que están sobre este tramo. ¿Lo vamos a perder? Es que ya lo perdimos. O sea, esto es la dolina. El cenote es el colapso. El colapso que estaba en la selva, donde había vegetación, donde la vida encontraba refugio, encontraba agua, encontraba casa donde los murciélagos dormían. Eso desapareció. Arrasaron con toda la selva. La dolina, que es parte integral del cenote, ha sido rellenada con piedras que provienen de la selva. Arrasaron con selva, dinamitaron o picaron exactamente igual que hace cálica para sacar el material pétreo y con esto construyeron el terraplén. Rellenan esta dolina y dejaron, yo creo que porque los expusimos a tiempo, pero vamos a decir que era lo que tenían. Aguántame tantito, Pepe. Son las 6 con 38 minutos. Gracias, Pepe. A Pepe Urbina, integrante de Selva Medeltren, por mantenerte en la línea. Pepe, hablábamos de lo que dice hoy el presidente López Obrador. Dice que no es cierto que se esté afectando ningún vestigio arqueológico con el Tren Maya, que tampoco se está afectando la zona, que los que lo denuncian son pseudoambientalistas, que son unos corruptazos. Y bueno, tú me contabas que pues ya contra esta narrativa es prácticamente imposible presentar pruebas concretas, Pepe. Prácticamente no importa. Claro, mira, yo quiero aclarar una cosa. Ellos plantean en defensa de su proyecto las virtudes del tren. Nadie está poniendo en cuestión las virtudes del tren. Eso no es el tema a discutir. Plantean que querían invertir en el sureste que estaba olvidado. Perfecto, nadie está en contra de eso. El señor presidente tenía la oportunidad de verdaderamente marcar un antes y un después, de verdaderamente ser diferente, en convertirse en un héroe y proveer a Quintana Roo, a toda la península de Yucatán, de servicios que garantizaran la prosperidad medioambiental y de esta forma la prosperidad de los habitantes. Sin embargo, con su proyecto en la selva, enterrando cenotes, destruyendo árboles, destruyendo vestigios arqueológicos y no hay vuelo. Cuando ellos dicen que protegen los vestigios arqueológicos, los están protegiendo de la amenaza que plantea el tren y todo lo que arrastra. El señor presidente, en vez de proteger nuestra prosperidad medioambiental, se puso al servicio de los hoteleros, de los desarrollos inmobiliarios y del petróleo, de la industria petrolera. Esos son los tres motores de este proyecto. Poco importa el agua, el medioambiente y la movilidad de los habitantes de la península. Pepe Urbina, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y hasta la pronta. Hasta pronto. Gracias. Cuídate. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Gracias por ver el video